Hay orquestas que dicen tener la clave Y cantantes que pregonan ser la llave Nosotros somos herradura que encierra todo el sabor Somos pura sabrosura para el bailador Al tocar no lo hacemos con alarde Conversemos la cadencia inigualable Brindamos ritmo al bailador con paso estable Y nuestra improvisación lleva un mensaje Te ligamos con amor y gran respeto Nuestra humilde canción con alegría Lo hacemos de corazón con emociones De este libro la mejor de las canciones Conseguiamos el sabor que se merece Como solo con pasión y sin temores Nuestro ritmo hoy le rinde los honores Para el mundo y todos sus bailadores Soy de ustedes, soy cantante Soy sonero para todo el bailador Nuestro ritmo hoy le rinde todos los honores Para el mundo y todos sus bailadores Hoy rendimos homenaje para todo el bailador Y en nuestra improvisación también les traigo un mensaje Nuestro ritmo hoy le rinde todos los honores Para el mundo y todos sus bailadores Nosotros somos herradura que encierra todo el sabor Y brindamos sabrosura con ritmo en el corazón Chino Núñez, sabroso de nuevo Como goza Nacho Valdés Vengan bailadores a bailar con el sonido de sonido en clave Vengan todos a bailar y a gozar Para que no me compare Vengan bailadores a bailar con el sonido de sonido en clave Este ritmo sin igual Rico sabor al paladar Vengan bailadores a bailar con el sonido de sonido en clave Baila que baila Baila que baila Baila que bailar con el sonido de sonido de sonido de sonido de sonido en clave Cosa Bailador Que no, 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 no te quedes sin bailar Cosa Bailador Te ofrecemos cadencia inigualable Cosa Bailador Para que toda la noche tú bailes Cosa Bailador Vengan todos a bailar Un son en clave Cosa Bailador